Mi nombre es Guido Lofiego, soy director de Draftline Argentina. Me enojaba al segundo uno, ya me estaba peleando, entonces un entrenador mío me apodó Chapa. Debo admitir que mi carrera dentro de cervecería Quilmes fue muy particular. La verdad que tuve la suerte de pasar por un montón de sectores de distintas áreas, ocupar distintos puestos con todo ese rodaje. La verdad es que me hace un perfil súper generalista y hoy me toca liderar Draftline, que es básicamente un estudio creativo dentro de la compañía. Lo que está demandando la gente es un rol activo de las marcas. El discurso pierde terreno contra la acción. Entonces de esa observación, sí, los fanáticos del fútbol necesitamos fútbol, lo extrañamos, lo queremos, pero creo que primero esta vez, che, ¿qué puede hacer Quilmes? Esa iniciativa solidaria al terreno del fútbol, ¿cómo podemos unir a los grandes del fútbol argentino para realizar una mecánica que sea win-win-win, que nos ayuda a nosotros para seguir construyendo el fútbol mejor, que ayuda al fútbol para reconocer a la gente y que ayuda a la gente en situaciones más difíciles? Entonces nace Fútbol por la Gente. ¿En qué consta la mecánica de Fútbol por la Gente? Que básicamente es una mecánica de rifas en digital, donde vos podés acceder a premios históricos que cualquier hincha del fútbol fanático como yo quisiera tener en su casa. O sea, estamos hablando de premios que van desde camiseta de Bochini, firmada por el Bocha para los Inche Independientes, la pelota de la Zuruba Van, que salió campeón de Independiente, la medalla campeón de la Sudamericana, tenemos de River, lo llevo a mi terreno, una campera Hernán Díaz del año 88, de las Olimpiadas en las que conozco que no existe, tenemos la máscara del Oso Prata, firmada por el Oso, tenemos la cinta de Capitán de Poncio, una remera firmada por Nacho Fernández, un montón de elementos históricos, la remera de Bataglia en la despedida, firmada por Bataglia, la pelota con la que ganó Racing, el último superclásico sobre la hora, y los botines del Chelo Díaz, visitas de entrenamiento cuando tú vuelvas a la normalidad, abonos para ir a la cancha, entrar con el plantel al estadio, un montón de cosas que realmente son lo que tú te puedes ofrecer. Creo que esta es una linda oportunidad para ayudar y además llevarnos a ese lugar tan lindo que son nuestras pasiones. La verdad es que nos estamos preparando para todos los escenarios, para la vuelta a la normalidad tal como la conocíamos, para la vuelta a la normalidad en esta nueva normalidad que muchos hablan, incluso durante todo este interin con distintas propuestas que agreguen valor y que la gente se pueda tener en su casa. Sin duda, el canal digital viene ganando mix hace ya varios años, ya ganando entre la humanidad, incluso en CPG de las características de la nuestra vienen ganando preponderancia. Pero si yo trago un doble clic dentro de lo que este contexto generó en el entorno digital, nos obligó a volcarnos hacia el e-commerce y la rápida adopción y el crecimiento de este canal, nos obliga incluso a aprender muy rápidamente desde el espectro creativo cómo funciona el mundo de performance, cómo ser creativo en ese terreno nos está forzando a los equipos creativos a pensar mucho más en esto y ver cómo nos transformamos. Y la verdad es que lo vamos descubriendo mientras avanzamos. Hay que estar listos para reaccionar, para adaptarse a lo que el contexto nos deje. Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos pronto.